El presidente hizo esta invitación a los representantes de las ramas del poder público y voceros de las organizaciones políticas al señalar que respetando las tendencias ideológicas de cada uno se suscribe este pacto para rechazar y condenar los homicidios, atentados y amenazas. Condenar la violencia en todas sus formas debe ser un propósito nacional. Este es un tema que está por encima de cualquier diferencia política. Y todos los colombianos, todas las fuerzas políticas sin excepción, debemos unirnos para rechazar estos hechos. También aseguró que garantizar la vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos seguirá siendo una prioridad para el gobierno, pero también debe ser un compromiso de todos. La UNP se ha encargado de proteger anualmente a cerca de 5.000 defensores de derechos humanos y líderes sociales. Sin embargo, somos conscientes, muy conscientes de que debemos fortalecer aún más las estrategias de protección. En este mismo escenario, el jefe de Estado sancionó la ley que crea el Estatuto de la Oposición. Destaca que finalmente el Estado colombiano cumple con una promesa de la Constitución de 1991. El Estatuto le reconoce a la oposición la financiación y el acceso a los medios del Estado, así como seguridad política, seguridad jurídica, seguridad personal. Señala que si bien este Estatuto de la oposición hace parte de los compromisos que se incluyeron en el acuerdo con las FARC, no aplica solo para el partido político FARC, sino para todos los partidos políticos de nuestro país. ¡Gracias!